Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos a esta sesión, el momento de vender Power Platform. Mi nombre es Daniel Villasís, soy director de Eigo y esta mañana me acompaña mi compañero Eliel Aguilera, quien es arquitecto de soluciones en Eigo. Entre ambos, pues vamos a estar interactuando con ustedes, presentándoles tanto qué es Power Platform, cuáles son las oportunidades de negocios detrás de Power Platform, los esquemas de licenciamiento y próximos pasos. Como decía Marcela, esta sesión va a ser grabada, sin embargo, si hay la necesidad de que se les envíe la presentación con gusto, en ese caso les enviaría la versión en español. Esta versión la tengo en inglés, pero bueno, obviamente voy a hablar todo en español. Bueno, cualquier pregunta, pues por favor, vía el chat y después las consolidamos y las vamos respondiendo. Hay alguien que está preguntando si tenemos sonido. Yo escucho perfectamente bien, no sé si los partners, habrá alguien más que tiene problema escuchando. Se escucha claramente bien, no sé si los partners, habrá alguien más que tiene problema escuchando. Se escucha claramente, es de mi lado. Perfecto. Tal vez sea solo esta persona, bueno. Sí, por eso preguntaba, para estar segura. Ok, muy bien, entonces continúo. Muy bien, entonces esa es la agenda que tenemos para el día de hoy. Una única lámina, simplemente para comentarles quiénes somos nosotros. Eigo es una empresa de servicios de consultoría y capacitación en tecnología. Somos socios de negocio de Microsoft en diferentes países de Latinoamérica. Ya hace más de 12 años tenemos presencia en México, Ecuador, Colombia, Venezuela y los Estados Unidos, desde donde atendemos a toda Latinoamérica. Yo justamente estoy ubicado en los Estados Unidos. Áreas de experticia, varias, tenemos varias competencias Gold de Microsoft, la que pueden ver en pantalla. Sin embargo, les queremos comentar que desde hace aproximadamente un poco más de un año, nuestra estrategia como empresa se ha volcado fundamentalmente a toda la parte de Power Platform. Vemos una oportunidad de negocio muy grande que ya en las próximas láminas les vamos a estar explicando. Y como ello, pues, a través de Microsoft Corp hemos obtenido la competencia, bueno, la categorización, en este caso todavía no es competencia, como Microsoft Power Apps and Power Automate Partner en un nivel avanzado. De nuevo, más adelante les podemos decir qué podemos hacer dado esta categoría que hemos tenido. Entonces, de cara con Incomex también, pues, somos socios de negocio ya desde hace algunos años con, digamos, dos gorras, ¿no? La primera como resellers, como supongo la mayoría de ustedes lo son, y la otra como partners de servicio. Hemos hecho implementaciones en conjunto con Incomex y en conjunto con otras empresas partners de Incomex de tecnología Microsoft a través de la región latinoamericana. Muy bien, entonces, entremos de lleno en la presentación. Vamos a comenzar con la primera parte, ¿qué es Power Platform? En este caso le voy a pasar el control a mi compañero Eliel, que va a estar interactuando con ustedes en esta primera parte, sobre en qué consiste la plataforma de Power Platform para aquellos que no la conocen, una introducción a nivel general de la misma. ¿Eliel? Gracias, Daniel. ¿Me escuchan? Sí. Me escuchan muy bien. Vale, perfecto. Bien, entonces, pues, entremos de lleno a hablar de la Power Platform, la plataforma Power. ¿Qué es la Power Platform? Es básicamente una plataforma end-to-end que nos va a permitir desarrollar aplicaciones de negocios, aplicaciones que soporten el negocio, de una forma bastante rápida, ¿sí? Y estas aplicaciones van a poderse construir o se van a construir sobre las bases que ya conocemos. Microsoft 365, Dynamics 365 y, por supuesto, Azure, ¿sí? Entonces, la Power Platform viene a ser más bien un agente integrador de estos distintos elementos, ¿sí? Para poder, digamos, apoyar a la organización de una forma más rápida, brindándoles soluciones que en otro enfoque, digamos, el enfoque tradicional, tomarían bastante más tiempo desarrollar. Bien, en principio, estamos hablando de una plataforma basada en cuatro pilares fundamentales. Unos pilares que posiblemente algunos de ustedes conozcan y otros que quizás sean algo novedoso, ¿no? Bueno, en principio tenemos Power BI, que es la parte quizás más antigua de la plataforma como tal. Esta parte que está enfocada en analíticas, inteligencia de negocios principalmente. Por otro lado, tenemos Power Apps, que es un pilar en el cual nos vamos a poder apalancar para construir aplicaciones tanto low code como no code y de forma bastante rápida. Bien, luego tenemos Power Automate, que es, digamos, el conjunto de elementos que nos van a permitir automatizar procesos. En el caso de Power Automate, hay múltiples enfoques. Hay tres enfoques principales. En principio podemos hablar de flujos de nube, flujos de escritorio y flujos de procesos de negocio. Que de cierta forma nos van a apoyar en distintas etapas o en distintos procesos, ¿sí? Si bien los flujos de nube están enfocados en resolver problemas conectándonos rápidamente a la plataforma, los flujos de escritorio nos van a permitir interactuar o conectar el resto de los elementos de la plataforma con, por ejemplo, sistemas legacy, ¿sí? Que no tienen alguna interfaz vía API o algún otro método de conexión. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Power Virtual Legends. Entonces, este grupo nos va a permitir crear robots inteligentes de una forma súper, súper rápida, sin necesidad de conocimientos de inteligencia artificial. Y, digamos, de una forma que me gusta llamar construcción por bloques, ¿sí? Bien, estos elementos, estos cuatro grandes grupos, se apoyan en tres elementos bien interesantes. En principio tenemos Dataverse, que es básicamente una abstracción de nuestros datos. Con Dataverse vamos a poder interactuar con todos nuestros datos almacenados en, básicamente, en los distintos elementos de la plataforma. Además de poder conectarnos también a otros orígenes de datos, ¿sí? Vamos a poder hacer quizás Big Data conectándonos a un Data Lake o un Data Warehouse o vamos a poder conectarnos a datos on-premises. Bien, el siguiente elemento, el siguiente bloque de construcción es el de conectores de datos. Los conectores de datos, pues, bueno, su nombre claramente nos los indica. Son estos bloques que nos van a permitir interactuar con distintas fuentes de datos. En el caso de la Power Platform, ya existen una gran cantidad de conectores de datos creados. Y también tenemos la posibilidad, porque la plataforma es lo suficientemente flexible para ello, de crear nuestros propios conectores de datos. Es decir, que si, por ejemplo, nosotros desarrollamos en nuestra organización una API y que interactúa con algún sistema, nosotros pudiésemos desarrollar nuestro propio conector de datos para utilizar esta API. Bien, y el tercer elemento, el tercer bloque de construcción, es el constructor de inteligencia artificial, el AI Builder. Este elemento nos va a permitir desarrollar o crear modelos de inteligencia artificial de una forma bastante rápida y bastante flexible. También nos va a permitir, por ejemplo, hacer reconocimiento de elementos importantes dentro de un documento que escaneemos. Nos va a permitir detectar o conectarnos con los servicios cognitivos de Microsoft para, no sé, analizar, por ejemplo, sentimientos, para analizar qué tan positivo o negativo es un mensaje. Esto pensando un poco, imaginen nuestro agente, nuestro chatbot, que intenta determinar si la respuesta de un usuario es positiva o es negativa. ¿Ok? Podemos hacer detección de objetos en imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo esto sin hacer código, que es lo más interesante que nos ofrece la plataforma. Bien, hablemos en detalle de estos elementos. ¿Sí? En principio, Power BI. En Power BI, lo primero que vamos a encontrar es el dashboard, ese elemento fundamental. ¿Sí? Estos tableros donde vamos a colocar tanto visualizaciones o representaciones de nuestros datos para nosotros poder obtener la información que necesitamos. Y una vez tengamos esta información, vamos a poder responder rápidamente a, o vamos a poder tomar rápidamente las decisiones que la organización necesita. Aquí, una de las cosas más geniales que tiene es que podemos pasar de no tener nada a tener un tablero súper, súper informativo en corto tiempo. Digamos que si tenemos claro nuestro objetivo, podríamos estar hablando de horas, a lo sumo de un par de días. Si los tableros son mucho más complejos, pues, bueno, nos va a tomar un poco más de tiempo, pero digamos que la flexibilidad que tiene la plataforma nos va a permitir avanzar rápidamente en obtener los resultados que deseamos. Bien, veamos qué podemos ver en estos tableros. En principio, nos podemos conectar a una cantidad de fuentes de datos bastante grande. Básicamente, a cualquier fuente de datos. Inclusive, podemos utilizar una página web como fuente de datos. ¿Ok? Y esto nos va a dar la flexibilidad de combinar distintos orígenes de datos para obtener la información que necesitamos. Luego tenemos la facilidad de poder compartir nuestros tableros, nuestras visualizaciones, con personas tanto dentro de la organización como fuera. Hacer uso de estos tableros en nuestros dispositivos móviles en un par de clics. ¿Sí? Como ya había comentado, esto está directamente integrado con todo lo que tiene que ver con la Power Platform. Es decir, podemos conectarnos rápidamente a Power Automate, Power Apps, a Teams, a Office 365, a Dynamics, a Azure. Y además también, bueno, podemos obtener conexiones a algunos sistemas on-premises. ¿No? El modelo extensible, es decir, si lo que tenemos de forma predeterminada no llena o no satisface todas las necesidades de la organización, pues siempre tenemos la opción de buscar una persona especializada y poder desarrollar ese elemento que necesitamos. Sí, ese bloque que necesitamos para poder completar nuestro, nuestra especie de rompecabezas. El diseño es, what you see is what you get. Es decir, tenemos una experiencia muy similar a la que podemos tener vía Power Point, por ejemplo, donde podemos arrastrar los elementos dentro de nuestro diseñador. Y esta es la experiencia de usuario final. Existen una cantidad impresionante de visualizaciones de datos. Y como les decía, además, nosotros podemos construir nuestras propias visualizaciones, lo cual hace que la plataforma sea sumamente flexible y responda a las necesidades de las organizaciones, sin importar el tipo de necesidad. Algo súper, súper interesante de Power BI es que cuenta con inteligencia artificial nativa. ¿Sí? Nosotros podemos preguntarle a nuestros datos. Imagínense que, no sé, queremos saber el total de ventas de una región. Y nosotros podemos, en lenguaje natural, preguntarle cuál es el total de ventas en la región tal. Y Power BI tiene la capacidad de analizar esa pregunta en lenguaje natural y convertirlo en una representación. ¿Sí? En una visualización. Esto es súper, súper útil al momento de hacer análisis de datos. Bien, y bueno, como también les comentaba hace un rato, podemos hacer Big Data mediante la conexión, bien sea con un Data Lake, con un Data Warehouse o con alguna otra solución. Bien. Avanzando con los elementos, tenemos Power Apps. Power Apps, les decía, es el habilitador para crear aplicaciones de forma rápida, con poco código o prácticamente sin ningún código. ¿Sí? Estas soluciones, digamos que podemos también, utilizando plantillas, pasar de tener ninguna aplicación a tener una aplicación completamente funcional en un par de horas. Quizás, quizás menos, incluso podemos utilizar nuestras fuentes de datos para construir aplicaciones predeterminadas, digámoslo así, que están listas pues en un par de minutos. Luego, bueno, la personalización pues nos puede llevar un poco más, pero lo súper, súper interesante de Power Apps es que no es necesario tener conocimientos de desarrollo. Basta con entender fórmulas de Excel en principio y tener la capacidad de arrastrar elementos o de colocar elementos en un lienzo, en un canvas. Entonces, les decía, podemos tener unas aplicaciones completamente funcional en muy pocos minutos, porque además podemos utilizar todos estos conectores que nos van a permitir interactuar con las distintas fuentes de datos. ¿Y qué tiene una aplicación Power Apps? En principio, es soportada en cualquier plataforma. Esto a través de una aplicación en particular, bien sea en la tienda iOS, en la tienda Android o en la tienda de Microsoft o simplemente accediendo a través de un navegador. Bueno, además, podemos hacer uso de las capacidades nativas de los dispositivos, es decir, tenemos acceso, cámara, GPS, por ejemplo, lápiz. Sí, tenemos, en principio tenemos un componente que nos va a permitir capturar firmas. Bien, entonces, y esto, esta funcionalidad va a estar disponible en cualquiera de los dispositivos en los que accesemos a la aplicación. Bien, podemos compartir nuestras aplicaciones tal cual como que estuviésemos compartiendo un documento. En unos tres clics vamos a tener nuestra aplicación compartida. Básicamente, ir, hacer clic en el botón de compartir, agregar a las personas que queremos compartir la aplicación y, pues nada, hacer clic en compartir de nuevo. Y así de sencillo tenemos nuestra aplicación distribuida. Nuevamente, integrada nativamente con toda la plataforma Microsoft, tenemos de igual forma extensibilidad porque, como les decía, estos componentes podemos crear componentes adicionales si no, si los componentes que ya existen no satisfacen todas las necesidades. En este caso, también tenemos el desarrollo tipo What you see is what you get. Es decir, vamos a arrastrar los distintos componentes visuales en este lienzo para crear nuestra aplicación. Vamos a conectarnos a las distintas fuentes de datos. En este momento hay más de 450 conectores que van, bueno, en una gama realmente impresionante de servicios. Podemos utilizar Dataverse para almacenar nuestros datos. La conexión es realmente súper sencilla. Es uno de los conectores más sencillos de utilizar. Y la lógica de la aplicación simplemente se expresa a través de la fórmula. Y estas fórmulas son muy, muy similares o si no, iguales a las que estamos utilizando en el día a día en Excel. Adicional a esto, podemos conectar este componente que les comentaba, de inteligencia artificial, dentro de nuestra aplicación. Podríamos, por ejemplo, tomar una foto con la cámara del dispositivo y esta foto pasarla a través de un detector de elementos o un analizador de documentos. ¿Sí? Y así poder obtener la información que necesitamos. Bien. En cuanto a Power Automate, quizás uno de mis elementos favoritos. Power Automate es este componente, les decía, que nos va a permitir automatizar procesos. En todas las organizaciones existen procesos repetitivos que son propensos a sufrir fallos. Si yo todos los días debo introducir algunos números que estoy leyendo de algún documento, en algún momento me voy a equivocar. Y puede que me dé cuenta en un principio, puede que no me dé cuenta nunca. Y esa información incorrecta está almacenada en nuestros sistemas. Entonces, esta es una oportunidad perfecta para automatizar. Básicamente, los elementos de automatización son dos. Vamos a tener los disparadores o los triggers, que son los elementos que van a activar nuestro flujo. Y luego vamos a tener las acciones, que son simplemente estos elementos que nos van a permitir actuar ante este disparador. Bien. En cuanto a la anatomía de un flujo, están soportados en cualquier plataforma. También existe una aplicación en todos los Marketplace o en los tres principales Marketplace. Además de que podemos también acceder vía un navegador, compartir tal cual como con el resto de los elementos. Es tres clics y quizás el correo electrónico de la persona o el nombre, dependiendo de cuán menudo los contactemos. Nuevamente, se integra de forma directa con todos los elementos de la plataforma. Tenemos nuevamente extensibilidad. Podemos crear distintos elementos que no estén ya predeterminados en la plataforma para poder satisfacer nuestras necesidades. El editor, en este caso, se basa en drag and drop. Y bueno, aunque acá le dicen que es what you see is what you get. Efectivamente, acá, bueno, digamos que el flujo lo vemos de forma visual, pero no es tan what you see is what you get. La conectividad de datos, nuevamente, es prácticamente ilimitada porque además de la gran cantidad de conectores, también podemos crear nuestros propios conectores que nos permitan interactuar con los distintos orígenes de datos. Bueno, y no necesariamente interactuar con orígenes de datos. Por ejemplo, podríamos tener un conector que haga una llamada a una función de Azure. Podríamos tener un conector que, no sé, publique en algún sistema en particular. Bien, y pues nada, lo que les decía, interactuar con la plataforma es súper, súper sencillo porque tenemos acceso directamente con Dataverse. Y la lógica, bueno, está cubierta por los distintos bloques de construcción. Bien, y por último, vamos a hablar de Power Virtual Agents. Power Virtual Agents, como les decía, nos va a permitir crear chatbots de una forma súper, súper sencilla, utilizando bloques de código y, digamos, un poco dirigiendo el tráfico de la conversación o dirigiendo la conversación hacia un objetivo. En este caso, vamos a poder conectarnos también con distintos elementos. Imagínense que ustedes tienen un bot que necesita interactuar con su Send Desk o necesita interactuar con su Jira. Vamos a poder hacerlo desde acá. Ventajas, pues bueno, este chatbot está disponible 24-7. Hay una reducción de costos porque simplemente nuestros recursos no tienen que estar atendiendo de forma directa a los usuarios. Interface Anywhere nos dice que básicamente nuestro bot lo podemos poner en alguno de los múltiples canales que están disponibles, que van desde Teams hasta Facebook, por ejemplo. La interfaz es súper, súper intuitiva. Podemos tener conversaciones en lenguaje natural. Y les decía, podemos conectarnos a los datos, digamos, de una forma súper, súper sencilla, utilizando los conectores o creando nuestros propios conectores. En el caso de la analítica, vamos a tener una analítica bastante interesante que nos va a permitir mejorar nuestro bot a medida que se utilice. Y finalmente vamos a poder determinar qué acciones a tomar, por ejemplo, conectándonos con Customer Services. Bien, y para finalizar, les digo que realmente la suma es el total, perdón, es mucho más grande que la suma de las partes. Y en este caso, vamos a ver las tres A's. Tenemos analizar con Power BI, tenemos actuar con Power Apps y tenemos automatizar con Flow. Bien, muchas gracias. Daniel. Gracias, Eliel. Continuamos, entonces, con la siguiente parte de la presentación. Y esto tiene que ver ya entrando en temas de negocios. Es, ¿dónde está el dinero? Show me the money en la sección de cómo sacarle provecho a la Power Platform. Muy bien, Eliel nos describió la Power Platform, fundamentalmente con una característica clave. Es una plataforma bajo la filosofía no-code, low-code o no-código o bajo-código en español. ¿Qué significa esto? Eliel lo decía muy bien, crear aplicaciones, flujos de trabajo, chatbots, data analítica, sin la necesidad de ser un desarrollador profesional. Un desarrollador profesional es un término que se utiliza para describir a aquellas personas con cierta cantidad de años de experiencia y con conocimientos en diferentes lenguajes de programación, backend, frontend, etc. Ahora, la pregunta que todos nos podemos hacer es, ¿por qué este tipo de plataformas low-code, no-code? ¿Cuál es la necesidad, cuál es la oportunidad de negocio detrás de ellas? Bueno, como seguramente la gran mayoría de ustedes lo maneja, si no todos, muy probablemente todos, el concepto de que una oportunidad de negocio en un mercado particular está dado por el balance entre oferta y demanda. Y aquí la demanda es gigantesca. ¿La demanda de qué? Básicamente la demanda de aplicaciones. En estos números directos de Microsoft y también de Gartner, se estima que en los próximos cinco años se van a crear 500 millones de nuevas aplicaciones en todo el mundo. Estas 500 millones de nuevas aplicaciones van a ser más que todas las aplicaciones creadas en los últimos 40 años. Se estima adicionalmente que la demanda de aplicaciones móviles crecerá cinco veces más rápido que la velocidad que los departamentos de IT tienen la capacidad de responder. De nuevo, mucha mayor demanda con una oferta de capacidad de creación de aplicaciones limitada. Adicionalmente, y acá quisiera que ustedes lo vean en sus organizaciones, inclusive en los clientes que ustedes atienden, es básicamente muy, muy difícil actualmente para las organizaciones conseguir talento en tecnología. Diferente tipo de talento, pero aquí específicamente estamos hablando de desarrolladores. Es muy difícil. Nosotros lo podemos hablar por nuestra experiencia, lo podemos hablar por la experiencia de otras empresas donde hemos interactuado o hemos trabajado. Básicamente, la escasez de, en este caso, desarrolladores profesionales es muy grande. De hecho, no tengo la lámina acá, pero tengo otra información de, en este caso, de Forrester, que habla que el gap de, entre las, la demanda de desarrolladores profesionales y la oferta va primero en constante crecimiento y ya va por aproximadamente un millón de personas. Esto hace que las aplicaciones de, o las plataformas, en este caso, de low-code, no-code, tengan una gran oportunidad de penetrar fuertemente en el mercado. De hecho, estimaciones de Microsoft indican que, para el 60, y de Gartner también, perdón, indican que para el, para el 2024, el 65% de las aplicaciones empresariales se darán desarrollados bajo el, la filosofía de low-code, no-code. Ojo, y 2024 es a la vuelta de la esquina, ¿no? Es ya. Entonces, visualicen la oportunidad gigantesca que tiene este tipo de plataformas. Ahora bien, Microsoft no es el único fabricante que tiene alguna oferta de plataformas low-code, pero sí, es una de los fabricantes que tiene una mayor penetración de este tipo de plataformas. ¿Por qué? A ver, acá dice, 86% de las empresas de Fortune 500 utilizan Power Apps. Realmente es cierto, pero ¿por qué esa penetración tan grande? Porque Microsoft ha seguido una estrategia sencilla y sumamente efectiva. Es, a todos los sabores de Office 365, de Microsoft 365, de Dynamics, les ha incluido, sin costo adicional, derechos de uso de Power Apps, Power Automate y Power Virtual Agents. Luego, si la organización ya tiene Microsoft o Office 365, ya puede utilizar Power Apps. Y sabemos que la penetración de Microsoft, Office 365, ha sido, pues, gigantesca. Y, por lo tanto, esa es una ventaja que tiene Microsoft muy grande con respecto a otras competidoras. Adicionalmente, se ha visto que el crecimiento en revenue, esto ya es licenciamiento, suscripciones, en Power Apps ha crecido en un ratio de 5x año contra año. Y, adicionalmente, el uso de las aplicaciones medido a través de usuarios activos, año contra año, ha crecido en un ratio de 2.7. Aquí les voy a hablar un poco de nuestra experiencia de Ego. Les decía al principio que nosotros hace un año, año y medio, decidimos enfocarnos fundamentalmente en Power Platform. Bueno, eso no significa que hemos dejado de lado las otras competencias que tenemos, pero sí tenemos un foco bien importante en Power Platform. Y les comento que la gran mayoría de nuestras oportunidades actuales vienen por Power Platform. De hecho, yo diría que, en términos de creación, desarrollo de aplicaciones, más del 90% de nuestras oportunidades son para crear aplicaciones vía Power Platform. Entonces, definitivamente, nosotros somos una evidencia de que el momento de Power Platform está muy caliente, como lo podemos decir un poco coloquialmente. Abajo hay una serie de casos de referencia. Estos son de Microsoft directamente en diferentes industrias. Nosotros tenemos un caso de referencia en México, en Eigo, México, con una empresa que se llama Viticino, que es parte del grupo Le Grand francés. Este caso de referencia salió este mismo año, en enero de este año. No sé si él y él, puedes poner la liga, el enlace, si es que está habilitado el chat. Si no, pues después se los pasamos sin ningún problema. Pero es una de las referencias que tenemos sobre casos de éxitos de implementación de Power Platform. Tenemos varios otros, lo que pasa es que no están documentados formalmente en el site de Customer Reference de Microsoft. Pero, de nuevo, el momentum está bastante interesante. Como les decía, Microsoft no es el único fabricante que tiene plataformas low-code, low-code, pero sí es uno de los que está entre los líderes. En la pantalla, pues, pueden ver otros. Estos del 2019 ya salió, ya tenemos información del 2020, pero no tenemos, o Microsoft aún no tiene los derechos para colocarlos, porque hasta ahora siempre está con lo del 2019, pero se mantiene en el cuadrante de líderes. Algo interesante, este año Oracle anunció el lanzamiento, y creo que ya lo hizo, de una plataforma también de low-code, no-code. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque en la medida en que grandes players se sigan metiendo en este mercado de plataformas low-code, no-code, pues, va a empujar a los players que ya están, en particular Microsoft, a constantemente seguir innovando en la plataforma. Y así es, si hay alguna plataforma, tal vez a la misma medida de Azure, que constantemente está liberando nuevas funcionalidades, esa es la Power Platform. Un tema a nivel de números, para que podamos cuantificar la oportunidad de negocio de acá. En números de Microsoft y Forrester, se proyecta que para el año 2023, la oportunidad en cloud, en el mercado de cloud, sea en general, en total de 194 billones de dólares, de los cuales 51 billones de dólares estarían alrededor de las plataformas low-code, no-code, para creación de aplicaciones. Eso es un número muy grande. Y de nuevo, 2023 y el 2024 está a la vuelta de la esquina. El 2023 lo podemos ya casi que palpar. Tal vez estoy exagerando, pero el tiempo pasa muy rápido. Y no solo eso, no solamente hay la oportunidad en el tema de cloud, licencias o suscripciones, sino en la de servicios. Y se estima que en el caso de servicios asociados a plataformas low-code, esté aproximadamente 107 billones mundial, ¿no? Para el 2023. Eso nos da un ratio de casi 3-1, en donde por cada dólar vendido en licenciamiento, se puede obtener 3 dólares en servicios. La conclusión de esta lámina habla por sí sola. Hay una oportunidad gigantesca, repito, no solamente en el área de venta de suscripciones, sino también en el área de servicios. ¿Y cómo se manifiesta esta oportunidad en el área de servicios? Acá, en esta lámina, estos son datos de Microsoft, estas son láminas de Microsoft. Básicamente hablan de 6 puntos. Yo les voy a hablar de 3, ¿ok? 3 que, digamos, engloban estas 6. Una es la tradicional, servicios de consultoría para la creación de aplicaciones en este tipo de plataformas. Acá ustedes se pueden preguntar, oye, pero si esto es tan fácil de crear aplicaciones, más bien nos estamos dando, como se dice coloquialmente, un tiro en el pie. Es decir, ¿cómo vamos a poder vender más servicios para crear aplicaciones si el cliente lo puede hacer muy fácilmente? Y la respuesta es sí, es verdad, pero típicamente lo que se ve es que el cliente crea aplicaciones muy básicas, muy sencillas, ¿ok? Y si ya nos vamos a ambientes o aplicaciones más que vayan hacia el core de negocio, pues, o hacia la operatividad de negocio, ya vemos que el cliente requiere una subcontratación de esos servicios. Les voy a poner básicamente dos ejemplos que hemos hecho que van hacia aplicaciones que apoyan la operatividad de negocio. Con una automotriz muy grande a nivel mundial que tiene sede en México, estamos haciendo una aplicación de NBOs, Management by Objectives, para gestionar todos los objetivos profesionales que el Departamento de Recursos Humanos y los líderes de la organización definen para los colaboradores o empleados. Para otro, bueno, para VTC, ¿no? En este caso, ustedes lo pueden ver en el caso de referencia, creamos una aplicación para gestión de proveedores. Entonces, todo lo que tiene que ver con el proceso de postulación, revisión y aprobación de gestión de proveedores. VTC nos maneja cientos de proveedores. Entonces, ya cuando vamos a ese nivel de aplicaciones, pues, estamos hablando de oportunidades de negocio bien interesantes. La otra oportunidad de negocio es crear IP, Intervector Property, crear aplicaciones que las puedan empaquetar y básicamente revender rápidamente o para implementaciones mucho más rápidas en diferentes clientes, con cambios menores que se adapten a los requerimientos particulares de cada cliente. Esa es una estrategia que estamos siguiendo en Eigo. Estamos teniendo lo que nosotros llamamos una fábrica de aplicaciones Power Platform que nos permite tener entregables, que su implementación es rápida en nuestros clientes. Y finalmente, si su empresa como la nuestra también tiene esa unidad de negocio, el tema de adiestramiento. Tenemos mucha demanda en los talleres que estamos dando de AppSynaday, que les vamos a hablar más adelante. Esto lo hacemos a la mano de Microsoft. Cada taller son 80, 100 personas que nos piden participar. Al final, tenemos que filtrar. Solamente podemos dar acceso a un máximo 60 personas, pero la demanda es altísima. No solamente con ese tipo de talleres, sino también con los cursos oficiales de Microsoft. Entonces, que ya hay varios asociados a la Power Platform. Esa es las diferentes oportunidades de negocio que se tienen. Muy bien. Dicho eso, vamos a pasar a la última, bueno, a la penúltima parte de esta presentación que va a hablar sobre licenciamiento. Quiero comentarles algo. Lo que vamos a ver acá es un resumen alto nivel de licenciamiento. El licenciamiento, voy a utilizar este término, es algo complejo. Hemos intentado plasmar algo a nivel general para que se pueda entender. Sin embargo, la última fuente va a ser esta guía que está acá, que es la que se llama Microsoft Power Apps and Power Automate Licensing Guide. Esa debe ser su referencia y no estas láminas. Quiero decir que si hay algo que se contradice, lo que es cierto es lo que está en la guía. Sin embargo, toda esta información es lo que está en la guía. Y lo digo sobre todo porque estas guías se van actualizando constantemente. La última vez que dimos esta presentación con Incomex, que fue a finales del año pasado, había una versión y para este momento hay otra versión. Ok, entonces, dicho eso, el licenciamiento con Power Platform en términos. Y aquí, ojo, voy a quitar o vamos a quitar de la ecuación a Power BI que se maneja de una manera diferente y no es alcance de estas láminas. En la parte del licenciamiento nos vamos a enfocar únicamente en Power Apps, Automate y Power Virtual Legends. Y básicamente vamos a empezar diciendo algo totalmente base. Todos los usuarios que requieran acceso a estas aplicaciones, a estas plataformas, directo o indirectamente, deben tener una licencia. Ok, sobre esa base vamos a partir. No hay otro modelo de acceso o de uso de estas plataformas, sino es que cada usuario tenga una licencia. Muy bien, pasemos ahora a un siguiente nivel. Cuando les decía lo de la penetración de Power Platform, les comentaba que Office 365 y Dynamics 365 tienen lo que se denomina derechos de uso de Power Apps, Automate y Virtual Legends. Estos son derechos de uso limitados. No tienen, si bien no tienen un costo adicional, son, es limitada la capacidad que podemos hacer. Y yo quiero aquí hacer una pausa, decir, limitada entre comillas, porque realmente es limitada con respecto a el otro grupo que está abajo, que son los standalone basis, que ya tiene un, tiene o habilita todas las funcionalidades de Power Apps. Pero no limitado en términos de el resultado de las aplicaciones. De hecho, hasta ahora, todas las aplicaciones que nosotros hemos hecho, la hemos hecho con clientes que tienen únicamente derechos de uso de Office 365, de Power Platform, dado que ya compraron Office 365. Estos derechos de uso lo podemos ver como un arma de doble filo, como un riesgo y como una oportunidad. Comienzo con la oportunidad. Si ustedes ya tienen clientes como Office 365, Microsoft 365, que seguramente lo tienen, ya ellos están listos para ofrecerles servicios de creación de aplicaciones sobre Power Platform. ¿Ok? Esa es la oportunidad. No hay un costo adicional para comenzar a utilizar Power Platform. ¿Cuál es el riesgo? Y bueno, y esto lo que nosotros lo hemos visto, sobre todo en Latinoamérica, es si requieres ir un poco más allá y requieres las licencias standalone, que sí tiene un costo adicional, el cliente trata de, por todos los medios, decir, ¿sabes qué? Tratemos de utilizar las que vienen con Office 365 y no las que tenemos que pagar más. Entonces, por ahí puede haber un reto de hacer un, lo que se llama un step up o un upselling hacia licenciamiento que sí sea pago. Lo que está en esta lámina, no voy a leer todo, por supuesto, pero básicamente son todas las ediciones de Microsoft 365 y Office 365 que ya tienen incluido derechos de uso. Yo diría que si no son todas, prácticamente la gran mayoría. De nuevo, esta lámina tiene mucha información. Todo esto está en la guía, pero lo que, y tomando como ejemplo Power Apps, repito, tanto Power Apps como Automate como Virtual Agents tienen derechos de uso incluidos en Office 365, pero tomando como ejemplo Power Apps, lo que podemos hacer con ello es crear aplicaciones tipo Canvas. Hay otro tipo de aplicaciones que se llaman Model Driven Apps, esas no podemos crear. Hay algo que se llama Portales, esas no las podemos utilizar con los derechos de uso incluidos en Office 365. Y recuerden que Eliel les habló de más de 400 conectores. Podemos utilizar varios de ellos, lo que se denomina Standard Connectors, pero no podemos utilizar los conectores Premium. Tampoco podemos conectarnos a Data Local y no tenemos acceso a Dataverse. Sin embargo, con esto podemos hacer aplicaciones bastante profesionales. ¿Ok? Entonces, ahí está el reto de poder hacer un step up, un upselling hacia las Standalone License. También Dynamics 365, si esos clientes tienen Dynamics 365 o han adquirido Dynamics 365, también tienen derechos de uso de Power Apps, Automate y Virtual Agents, en todas las que salen listadas acá. Y básicamente, la que realmente nos da un derecho de uso importante es la que, permítanme colocar acá el pointer, es la que está relacionada con las Enterprise Applications, que prácticamente permiten tanto utilizar cualquier tipo de aplicación, o ejecutar o crear cualquier tipo de aplicación, utilizar todos los conectores, Standard & Premium, conectarnos a Data Local, etcétera, etcétera. Entonces, si sus clientes ya tienen Dynamics 365, también pueden utilizar Power Platform, inclusive con más capacidades, la que viene incluida en Office 365. Ahora hablemos de las que se denomina Standalone License, las que tienen toda la capacidad de uso, en este caso de Power Apps. En el escenario de Power Apps, hay dos tipos de aplicaciones, la que se denomina Per-User Per-App, y la que se denomina Per-User. Vamos a, en las siguientes dos láminas, hablar sobre ellas. En la que es Per-User Per-App, o Per-App Per-User, o que se denomina, o lo van a encontrar muy probablemente en el site de Incomex como Per-App Plan. Básicamente, este tipo de licencia le permite a las organizaciones hacer como un punto de entrada en utilizar Power Apps cuando nos referimos a, con todas sus capacidades. ¿Por qué? Porque permite a las organizaciones utilizar por usuario hasta dos aplicaciones. ¿Ok? Es como que tantear el agua y decir, si me gusta, ok, me voy por la otra. Una acotación, el hecho de que cada usuario pueda utilizar hasta un máximo de aplicaciones no significa que toda la organización únicamente pueda tener dos aplicaciones. Puede tener N, cientos de aplicaciones creadas en Power Apps, sino que cada usuario que tiene este tipo de licenciamiento, este tipo de suscripción, solamente puede utilizar hasta máximo dos aplicaciones. ¿Que se pueda quitar una y colocar otra? Sí, es posible, pero máximo dos. Estas son todas las funcionalidades que tiene el, el, el tipo de Per App Plan. Básicamente, puedo correr todos los tipos de aplicaciones, tener acceso al portal de Power Apps, todos los conectores, tener acceso a Dataverse, pero la única diferencia es que máximo dos aplicaciones. Ahora, si ya nos queremos ir con todo ilimitado, pues, esa es la que se denomina el Power, el Perducer Plan y básicamente el Perducer Plan te da, al usuario que lo tiene habilitado, le da acceso a utilizar cualquier cantidad de aplicaciones y está todo liberado. Limitado el número de aplicaciones, limitado el acceso a portales, todos los conectores habilitados, 250 megas de, por usuario para la Dataverse, acuerda que esa es una extracción a una base de datos, etcétera, etcétera. Lo único que sí se paga extra es todo lo que tiene que ver con los add-ons del constructor de inteligencia artificial. o del AI Builder. Vale, en cuanto a Power Automate y en cuanto a lo que se refiere a las add-ons, hay tres tipos de aplicaciones, un poco ya aquí vamos complicando la cosa, hay las que se nominan Perducer, Perducer with Attendant RPA, RPA es Robotic Process Automation, él lo explicó con algunos ejemplos, y las que se nominan Air Perflow. Acá, básicamente, explica qué se puede hacer con una con otra, empiezo por la más sencilla, la de Power Automate Per Flow Plan, básicamente es parecida a la de Per App Plan de Power Apps, que te permite utilizar hasta un máximo de, en este caso, cinco tipos de, o cinco flows, cinco procesos. la de Power Automate Per User Plan no hay limitante en cuanto a la cantidad de flujos que puedas utilizar, y esta que tiene que ver con la parte de RPA, te habilita un módulo para manejar flujos de tipo RPA. entonces, hay tres posibles oportunidades de hacer este pop, de hacer upselling con Power Automate. Finalmente, en el caso de Power Virtual Agents, este es el único que no se licencia por usuario, sino se licencia por tenant. También, si bien Power Virtual Agents se incluye como derechos de uso de Office 365, de Dynamics 365, si quisiéramos hacer este pop, un upselling, se puede hacer Power Virtual Agents estado en license, repito, no es por usuario, es por tenant, y está asociado con la cantidad de billet sessions. Lo explico en la siguiente lámina. Básicamente, recuerden, como les dije, con Power Virtual Agents puedo crear chatbots y puedo desplegar esos chatbots en diferentes canales, una página web, Teams, Facebook, Slack, etcétera, etcétera. Entonces, este primer, digamos, nivel me permite hasta 2,000 chat sessions definidos por lo que se denomina los billet sessions que está acá abajo. Básicamente, ¿qué es un billet session a alto nivel? Es una interacción de un humano con un bot hasta que la interacción finalice o hasta que hayan pasado 60 minutos o una hora o hasta que hayan ocurrido 100 terms. ¿Qué es un term? Es el humano pregunta, el bot responde. Eso es un term. El humano pregunta, el bot responde, voy 2. Entonces, un billet session se define hasta que termino la sesión entre el humano y el chatbot o hasta que esa sesión excede 60 minutos o hasta que esa sesión pasa de 100 interacciones. ¿Ok? Entonces, en el primer nivel del Power Virtual Legends standalone license, yo tengo o la organización a nivel de tenant tiene hasta 2,000 sesiones. Por supuesto, se pueden adquirir más add-ons para tener más sesiones, ¿no? O más sesiones se adquieren con más add-ons. Con eso, finalizo, con esto, finalizo la parte de licenciamiento. Tuve que ir un poco rápido por el tiempo que tenemos, pero, de nuevo, espero haberles dado como un overview general de cómo se maneja el licenciamiento con Power Platform, quitando Power BI y enfocándonos en Power Apps, Power Automate y Power Virtual Legends. Recomendación 100%, bajen la guía de licenciamiento y leanla, son como 30, 35 páginas y, bueno, entiéndela de arriba hacia abajo. Muy bien, pasando al último punto, justamente denominados siguientes pasos, algunos sugeridos que pudiésemos ver. Como les decía, nosotros, al ser un Microsoft Preferred Power Platform Partner, Microsoft nos habilita el hecho de poder dictar unos talleres que se denomina Power Apps App in a Day o Dashboard in a Day o RPA in a Day RPA in a Day o Power Virtual Legends Chatbot in a Day. ¿Qué hacemos con esto? Estos son eventos que son públicos de Microsoft. Microsoft invita y nosotros los dictamos. Estos son los que les comentaba que la demanda es bastante alta. estamos haciendo un evento por mes, el de marzo ya pasó, el de abril es el próximo 13 de abril. No sé, Liel, si puedes colocar por favor el enlace si es que el chat está habilitado en el caso que se quieran escribir, pero lo interesante es que también todos estos talleres nosotros podemos hacerlos uno a uno. ¿Ok? Si ustedes quieren y ven la oportunidad de trabajar directamente en Comex, con ustedes, con sus clientes, nosotros podemos dar esos talleres uno a uno con sus clientes o ustedes pueden agarrar un n número de clientes y nosotros dárselo a ellos. ¿Cuál es la idea? Generar oportunidades de licenciamiento o suscripción, las cuales irían para ustedes o generar oportunidades de servicio que la pudiésemos compartir. no solamente oportunidades de licenciamiento y suscripción, sino también oportunidades de entrenamiento o básicamente identificar posibles oportunidades de aplicaciones que ya nosotros hemos construido. Nosotros tenemos un portafolio todavía pequeño de cinco aplicaciones que hemos construido para clientes y la hemos universalizado o generalizado para ofrecerlas a otros clientes. Entonces, eso también puede servir como un punto de entrada para posibles nuevos clientes que en la actualidad no estén utilizando Power Platform. Con esta lámina terminamos nuestra presentación. ¿Alguna otra pregunta, Marcela? Sí, nos pregunta Edwin que cómo podría organizarse un taller para determinados clientes para generación de oportunidades. Bueno, básicamente ahí lo que podemos hacer es, uno es, si son varios clientes, mi recomendación es que tomemos un subconjunto de lo que se da en el Lapping Aday porque el Lapping Aday es una jornada completa de un todo un día, ¿no? Y dependiendo de el target que quieras cubrir en tus clientes, si es un internet técnico de usuario, un Power User, sí, pueden estar las ocho horas, pero si es un ejecutivo no van a estar ocho horas, pero ni de lejos, ni de cerca, mejor dicho. Entonces, dependiendo del target podemos hacer un contenido para cada target y definir la duración y bueno, puedes contar con nosotros para dictarlo, obviamente la logística iría de parte del partner que tiene el contacto con el cliente, ¿no? No sé si eso responde la pregunta. Bueno, esperemos que sí. Por ahora, sí, que sí, excelente, muchísimas gracias por tu respuesta. Les he puesto en el chat nuestro correo de ventas cloud arroba incomex.com en caso de que una vez finalizada la sesión tengan alguna pregunta o cualquier inquietud, alguna oportunidad de negocio que quieran conversar con nosotros, bueno, allí lo podrán hacer. Adicionalmente, nos pregunta Jesús, ¿con Automate pueden modelarse procesos que usualmente usan BPMN 2.0? No conozco ese término, ¿tú lo conoces? No, tampoco estoy familiarizado. No, si lo puede explicar a qué se refiere ese término porque tal vez en la terminología Power Platform se conoce con otro término. Jesús, si quieres ampliar la pregunta o si quieres abrir tu micrófono estaría perfecto. ¿Qué es el Business Process Modeling y Notation? Ok, eso muy probablemente se puede hacer con RPA, ¿ok? Justamente RPA pues puede tomar como input definiciones o modelos de BPA y ejecutarlas o automatizarlas a través de esa funcionalidad. sin embargo pues me puedo llevar la pregunta y por ahí si nos regalas tu email podemos contestarte con mayor claridad. Bueno, aprovecho para agradecerte Daniel, Eliel por esta presentación. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Así que eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y un feliz resto de día. Gracias. Hasta luego y muchas gracias.